¿Qué tal, Juego Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un unboxing más en Juegos, Juguetes y Coleccionales. Yo soy Marisol y el día de hoy estamos de manteles largos porque está Ramírez Marroquín. ¡Hola! Conocida por ustedes como... ¿Qué personaje es Ramí? De doblaje. Frozen Anna. Y... Rapunzel. Es correcto. Y... La Sherry Kali. Y Judy Hopps. Judy Hopps. Y la Runa de Río 2. Entonces, muchos, muchos, muchos personajes. Es una chica muy talentosa. Es una gran, gran, gran persona que vive en el medio. Y hoy tenemos una figura muy especial porque creo que es muy simbólica esta serie para ti. Al principio, no eras y resulta que sí terminaste siendo. Y tenemos esta increíble figura de Rapunzel que está preciosa en la serie. Y, bueno... Y tímida y... ¡Ay! ¡Púchale! ¡Ah, ah! ¡Pégale, pégale! No manches, que ya sacó... ¡Ya! ¡No puedo creer que ya haya salido! ¡La quiero! Yo la quiero. Muy bien. Vamos a ir a comprarla saliendo de aquí. Es más, vamos a abrirla. Vas tú a abrirla. Vamos a hacer... Tú nos vas a hacer los honores. ¡Hola, Pascal! ¡Qué gracioso eres! ¡No manches! Es increíble. ¡La quiero! Está preciosísima. Para mi egoteca. Alguien, alguna vez alguien me dijo que las egotecas eran... Muy bien. Entonces, te entrego la herramienta. Pero, ¿qué? ¿Cómo? Dejala. O sea, porque no quiero... Por donde tú quieras. O sea, porque no se dañe. O sea, porque no se dañe. Es correcto. Pues, ¿qué fecha de aquí ya se está abriendo? Podríamos... Ah, miren. ...seguirle. Para no dañar la caja tanto. Muy bien. Oye, Rami, pues platícanos. Esta Rapunzel, tú inicialmente la hiciste nada más en el tráiler. Ay, es súper triste. Cuéntanos eso, sí, por favor. Porque Pepe, Vilchis y yo nos ha pasado muchísimo que de repente nos llaman a hacer así, porque la prueba de voz y no sé qué. Y ya, de pronto te hablan... Oye, ¿qué crees? Te quedaste con el personaje. ¡Qué manches, qué increíble! Uy, bueno, pues vénganse a grabar el tráiler. Llegas, grabas el tráiler, súper feliz, así, no manches, ya me quedé con el personaje. Y de repente, uy, ¿qué crees? Pues sí, ya grabaste el tráiler, pero vamos a meter un Star Talent. El departamento de mercadotecnia y de publicidad y así, pues que quieren un Star Talent. Entonces, pues ya te subtan una mega patada en el bot y pues no te quedas con la persona. Explicación rápida que es un Star Talent cuando se invita a algún famoso, influencer o ser popular en la vida social a participar en, pues, doblar en una película o así. Por la cantidad de gente, de seguidores que, pues, puede atraer. Te ayudo si quieres. No quiero dañar la... La caja. A ver, vamos a abrirlo lo más delicadamente posible. Ya logramos sacar a Rapunzel de su... Desde su cajita. Ay, no, me llamo a Pascal. Está increíble, porque además viene transparente y, bueno, ya vieron, prende, ¿no? Entonces... No manches, no puedo creer que ya haya salido. La quiero. No sabía que ya había salido. Que está muy padre. Porque aparte la grabé hace mucho. O sea, sí, la meten velocidad. Oye, la serie, ¿a ti qué es lo que más te está gustando de la serie? La verdad está súper linda. Me encanta grabar la serie. De hecho, acabo de empezar esta semana pasada a grabar la segunda temporada. Ay, ya es la segunda temporada. Y está súper linda. Rapunzel siempre ha sido, pues, una chavita muy noble, muy inocente. Se me hace una serie increíble. Ahí está. Y aquí. Trabajo en equipo. ¡Woohoo! Ahí está. ¡Listo! Lo hemos logrado. Desenredemos el cabello de las etiquetas. Y será completamente libre. ¡Vean, vean, veanle el pelo! ¡Qué maravilla! Hasta agujitas trae. Sí, de hecho, es parte de lo que lo amarra. La amarra en la caja. Mira. ¡No, vean esto! ¡Oh, no! ¡Ven a llorar! Y, bueno, trae su... Siento que puedo volar y mis sueños brillarán hacia el horizonte. Ay, qué padre. En serio, qué lindo. O sea, voy a llorar. En serio, es tan hermosa. La quiero. Y vean, la falda incluso como que viene con velcro separada. Pero no, 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 no. No, no, no. La vayas a quitar. Estamos en horario de niños. Está súper padre porque si vienen más muñecas y igual viene con más faldas y cosas así, se lo puede hacer el intercambio. ¿Tú crees que vayan a vender la ropita y así? Sí, se van a vender la ropita, ¿no? Que, bueno, está padrísimo. Está hermosa. Vamos a hacerlo otra vez. Está increíble. Oye, a ver, ¿te acuerdas de alguna de las canciones de la serie? Siento que puedo volar. Pues sí. Este, a ver, espera, espera, espera. ¿Cuál? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Es que, o sea, no sé si ustedes sepan cuál es el proceso de llegar y grabar una canción de una serie o de una película, pero nosotros en nuestra vida escuchamos las canciones. Nunca es como de, oigan, les voy a pasar. A ver, Romina, ten, aquí están las canciones que vas a grabar la siguiente semana. Estúdialas, ponlas y ya llegas. No, no es cierto, claro que no. Llegas al estudio, sí te dicen, vas a grabar canciones. Llegas al estudio y te dicen, bueno, pues ven, siéntate, te dan la partitura, te dan la letra y te la pasan literal así una vez. Ah, bueno, ¿ya la escuchaste? Vale, métete a grabar. Y entonces, pues ya, así, literal te vas como de cachito en cachito. Tú puedes hacer cachito en cachito o ya si te la aprendiste y eres una buena, te la echas completa. Pero no, en realidad nunca la escuchas. En la vida le das una repasada ni te dejan ponerla o tomar clases de canto con ella para tener las notas bien. No, no, claro que no. No, tú llegas, la escuchas una vez y te metes a grabarla. Está cañón. Entonces, así como que me vaya a acordar de alguna de las canciones, pues no tengo como tan buena memoria. Pero, a ver, esperen. Ahorita me acuerdo de alguna. Me tengo que acordar de alguna. Ahorita me acuerdo. Pero, bueno, The Frozen sí me acuerdo. Porque eso sí las escuché todos los días. Sí, seguramente. Porque eso sí fue una revolución total. Y, pues, bueno, Juegos, amigos, este es el unboxing de la bella muñeca de Enredados, la serie. Vean, aquí vamos a ver un último detalle. Que Pascal tiene este detalle que se prende de colores. O sea, pasa normal a rojito y luego un verde más claro. A ver si es cierto. ¿Rojo? Ay, está verde. Y ahora es verde. Se apaga cuando Rapunzel deja él. Y esta figura la trae Hasbro, queridos Juegos, amigos, para que la busquen, la consiguen, que está increíble. Trae un cepillo hermoso, vean, me pongo cepillando con él. Miren, aquí abajito está el interruptor y los chones de Rapunzel. Y la falda de Rapunzel. Entonces. Hola, Pascal. Qué gracioso eres. Y ya pasamos del modo demo a con frases y otra vez la canción. Pues, ahora sí, Juegos, amigos, nosotros nos despedimos. Pero muchísimas gracias, Romy. Y está tuya. ¿Es para mí? En serio, en serio, en serio, es para mí. De verdad, de verdad, es para mí. Es la más feliz. Gracias. Gracias a todos. Es que aquí atrás de ustedes, bueno, que ustedes no los pueden ver, hay todas unas grandes personalidades. Esto es de parte de Juegos, Juguetes y coleccionales. Para tú. No puedo creerlo. Para mi egoteca. Ya tienes para tu egoteca. Que sí tengo, que sí tengo, que sí tengo. Y mi esposo siempre me molesta. Ay, es que mira, que tienes ya muchas cosas y mira. Pues mira, ya tienes una cosita más. Una bella muñeca más a tu colección. ¡Qué padre! A mí, a mí, a mí. Está súper bonita. Está hermosa, 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 hermosa. Y me da mucha risa porque siempre está descalza. Siempre está descalza. Como yo. Descalzas por la vida. Porque no hay necesidad de zapatos. Y la sartén, recuerden que es el mejor armante de todo. Su cepillito que viene aquí de accesorio. Gracias, de verdad, gracias. Amo, fue un placer. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Uy, yo soy la más feliz. Qué bueno que te gustó. No manches, neta, soy feliz. No sabía que ya había salido. Fue una gran sorpresa, de verdad, una gran sorpresa. Qué lindo, estoy feliz. Y ahora sí, Juegos, amigos, nosotros nos despedimos. Rami de Marroquín, señoras y señores. Voz de Rapunzel en Enredados, la serie. Y pues bueno, yo soy Marisol. Nos vemos en el próximo unboxing de Juegos Juegos. Voy a jugar todo el día. Nos despedimos así. Así. Una, dos, tres, va. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.